Ando, ando changarreando, mis aborrequeos montanos. Mis amigos del Villar me recomendaron probar las delicias de un changarro de mariscos estilo sonora en la zona náhuac. Así que llegué a Cevichi, mariscos y cheve. El anfitrión Víctor Díaz me recibió con un vaso de vichy, un consomé de mantarraya y camarón. Solo hay que agregarle jugo de limón y gotas de salsa de soya con chile tepín, un chile muy del noroeste. El consomé es de cortesía, nomás pídelo. Para agarrar vuelo elegí uno de sus tacos estrella, el Ensenada de Camarón. Es un gran taco en tortilla de maíz o trigo con queso manchego, camarones capeados, cebolla encurtida con habanero, aderezo de la casa y aguacate. ¡Qué sabrosura y qué llenador! Tú eliges la salsa. En la mesa encontrarás varias marcas muy del Pacífico, como La Gaya y Huichol. Como segundo platillo me prepararon una tostada coqueta. Por cierto, las tostadas vienen de Mazatlán vía Ciudad Obregón. Esta coquetona combina cubos de atún, cebolla morada fileteada y pepino en media luna. Se sazona con sal, pimienta y salsa negra de la casa, más jugo de limón y chile tepín. El toque frutal lo da el mango y el kiwi. A todos se le da todavía más sabor con clamato. Sobre la tostada se coloca un cilindro para verter los ingredientes y darle elevación. Ahora sí, a desmontar. Como toque final, aguacate, cebolla frita, otro tipo de salsa negra, jugo de limón y chilito seco botanero. Así de rica te la llevan a la mesa. Esta tostada la disfrutas con otras tostadas como lo hizo Alberto, el fotógrafo Chang Garrero. Obvio, la tostada de abajo queda ensalzada y algo blanda. Pero no la vayas a dejar porque es parte del ritual sonorense acabar con ella. Un platillo para profesionales es la torrería. En el cilindro va ceviche de pescado, pulpo, aguacate, más ceviche, camarón crudo y cebolla morada. Se sal, pimienta y se le agrega jugo de limón y clamato. Luego va más ceviche, más aguacate y camarón cocido. Se comprime muy bien y se corona con callo de hacha, más salsa negra, chile seco y camarón capeado. Finalmente, un toque de aderezo. Se ve tan antojable que no se salva de una foto para presumir en redes. Estaba tan emocionado gozando de esta torre que hasta se me olvidó abrir la cheve. Ahora Víctor te cuenta sobre ceviche. Más que nada nuestro fuerte son los mariscos frescos, fríos, aguachiles, ceviches, torres de mariscos, tostadas, tostadas salseadas, es como reciben de aquel lado. El marisco, la frescura que manejamos es excepcional, es muy buena y la receta 100% casera. Las puertas de Sonora en San Nicolás, ya sabes, están abiertas en ceviche. Suscríbete a nuestro canal, estamos como Grupo Reforma. Ahí encontrarás todos los videos de Changarreando. Gracias por ver el video.